Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video de GCTV. Espero pues que presten atención a esos numeritos que aparecen ahí. Son los suscriptores actuales que tenemos en este momento. Posiblemente cuando ustedes estén viendo el video, ya somos... Así mismo. 164.500 posiblemente en este momento. Pues suscríbete para que seamos... 200.000. Yo quiero 200.000 suscriptores. Así que suscríbete, activa la campanita de las notificaciones. Hoy venimos con unas noticias pero picantes. El caso de Ozuna sigue en pie. La demanda de Carlos Montesquieu con Príncipe Karim sigue en pie. El Alfa, el jefe, viene con una colaboración exquisita. El Mayor Clásico también viene con una colaboración picante. Hay noticia por cantidad. Larry Over... Ay, 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 ay. Mira este video hasta el final e infórmate. Dentro intro y... Vamos con las noticias. Estas noticias del día de hoy la comenzamos con el artista Ozuna. O Ozuna. Como se escribe su nombre. Se ha dicho por ahí de que Ozuna le pagó a Kevin Fred la suma de 50.000 dólares. Pero ahora me encuentro con este video de Movimiento TV donde él nos informa de que Ozuna pagó la cifra de... Mírenlo ustedes, mírenlo ustedes mismos. La fiscalía que investiga el asesinato pidió que se investiguen las cuentas bancarias del reggaetonero Ozuna. Sin embargo, el magistrado que conoce el caso negó la petición. Según publicó el vocero, la fiscalía de San Juan, Puerto Rico, solicitó a llenar las cuentas bancarias del exponente urbano. Pero la petición fue negada, ya que en los argumentos presentados no había nada que pudiera vincular Ozuna con los hallazgos de la investigación del asesinato. Hasta el momento, Ozuna no ha sido involucrado por la justicia puertorriqueña en el asesinato de Kevin. Pero el nombre del cantante sí aparece en el caso debido a que durante la investigación se conoció que Fred tenía varios años extorsionando al negrito de ojos claros a cambio de no divulgar un video íntimo. Se estima que Ozuna habría pagado un millón de dólares al fallecido cantante de trap, todo para evitar que el video saliera a la luz pública. Mismo que hace algunas semanas fue divulgado y causó gran revuelo en las redes sociales. Kevin Fred fue asesinado de varios disparos el 10 de enero cuando conducían su motocicleta. La prensa local señala al mote del cuate como presunto gatillero responsable del crimen y quien aún se encuentra prófugo de la justicia. Bueno, pues ahí vieron un millón de dólares. No es una información confirmada, pero es un rumor que merece la pena informarles a ustedes de lo que está pasando con el cantante Ozuna. Por otra parte, la colaboración que les mencionaba del Alfa, el jefe. Esta colaboración que viene en camino es el Alfa, el jefe, featuring el artista o uno de los artistas más pegados de República Dominicana llamado Bulín 47. Con su tema. Deja, deja, deja. Ay, mi madre, qué duro. Veamos. Un dembow con Bulín. Hay que grabar con Bulín obligado. Bulín se merece su imagen. Bajador, coño. Duro, Bulín. A Bulín hay que dar. Ey, tú no se la vas a dar a Bulín. Tú deberías de ser más humilde y dásela. Que Bulín está picante. No gusto. Bueno, pues esperemos esa colaboración y que salga exitosa. Por otra parte, tenemos, señores, Zosobrita Music. Le hace una entrevista a dos jóvenes. Uno de ellos es conocido como el hermano de el que le quitó la vida a Junior. Que ese se encuentra actualmente detenido. Bueno, veamos, sin darle mucha más información. Veamos qué pasó aquí el revolú que se armó. ¿En qué televisión qué? ¿En qué televisión? Venga, pues, demagogo. Ayúdame aquí, ayúdame aquí. Ayúdame ahí, ayúdame ahí, ayúdame ahí, por favor. La televisión no, cálmete. Güey, güey, güey. Ya, ya, pero cálmate, pero cálmate. Pero cálmate. Pero cálmate. No, cálmate. Él no corre. Está bien, pero cálmate. Pero yo me metí allá a su barrio. Yo no encuentro el problema en mi país. No, no, no. Es aquí en mi barrio. ¿De dónde vas a terreno? ¿Y qué onda vas a hacer? ¿Qué fue? Sí, loco, pero qué tranquilo, güey. Güey, güey, güey. Güey, 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 güey. Güey, güey, güey. Agárrala. Cuídate, coño. Agárrala. Acállate. Ya, ya, ya. Espérate, espérate. Cálmate, przérate. Espérate. Soño loco. Cálmate. Usted corre acá. Cálmate. Usted corre acá. Paré de transmisión. Paré de transmisión. Paré de transmisión. Bueno, ¿en qué concluyó esto? Rompieron unos cuantos micrófonos Ahí dentro partieron la mesa El directo ya está eliminado Pero yo lo vi completo Pero no estaba pensando en YouTube en ese momento Así que no lo grabé En fin, Sosobrita se molestó El chico que se quedó dentro de la cabina El amigo de Sosobrita dijo Yo te dije que no lo trajeras aquí Sosobrita dijo Bueno, está bien Terminaron peleando al final Pero ya ustedes saben Así son las peleas Más adelante, señores Tenemos a Carlos Montesquieu Que sigue con su procedimiento legal Cumpliendo todas las citaciones Con una demanda que le hizo el Príncipe Karim Actual candidato presidencial Para la República Dominicana Me sigue sorprendiendo Veamos este video que sube Carlos Montesquieu Señores, la tercera audiencia del caso de Karim Contra Carlos Montesquieu No ha venido a ninguna audiencia Ha abusado del Poder Judicial Siempre vive Hay impedimento de salida No hace caso Vive viajando Nadie le hace nada Somete personas Tiene que estar viajando de bávaro para acá No importa Él no tiene que venir a la audiencia Pero nosotros sí tenemos que dar Él no va a hacer lo que quiera Él no va a hacer lo que quiera, mi loco Mis redes son mis redes Mis redes son mis redes No se va a quedar con las redes Porque eso es lo único que quiere Karim Porque en las elecciones necesita fuerza Y necesita empuje Y ahora quiere las redes de Montesquieu Ya ustedes saben No lo vamos a permitir O sea Dice aquí Carlos Montesquieu Esto es muy serio Aunque me esté burlando de la situación Créanme Esta fue mi tercera audiencia Tengo una demanda por 10 millones de pesos De una persona que no se ha presentado A ninguna de las audiencias Y ahora me entero De que lo único que este quiere Es quitarme mis redes sociales Tendré que poner caso de ejemplo Para que vean como en mi país Se puede manipular a la justicia Sin ningún tipo de consecuencias Gracias no se que rubio Que es el abogado que se encuentra Ayudando a Carlos Montesquieu Para salir de esta O sea que Príncipe Karim Lo único que quiere Lo único, lo único Es quitarle las redes sociales A Carlos Montesquieu Parece hasta mentira Parece increíble ¿no? Que se empeñe tanto en eso ¿no? Tenemos a Larry Over Que hace algo muy extraño Algo muy raro Muy 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 raro Mírenlo, mírenlo Niña papi así se rompo la tienda muy recogida, muy recogida papi, que está muy recogido. Muy recogido, 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 está muy recogido. A la puta! Aquí hay el cayuque, aquí hay el cayuque. A la patra, a la patra, a la patra. El Guasob me va el. I se le demonte el cayuque. Bueno, si la pelea que estuvo en su sobrita radio show rozaba lo ridículo Porque esa pelea fue bastante ridícula Para mí, por lo menos, fue muy ridícula Mejor me callo, mejor me callo para evitar cosas extrañas Señores, Sekibizini hace una publicación Que es esta que vemos aquí Con el artista El Mayor Clásico y Lírico en la Casa Donde dice lo siguiente Un tema de estos tres molletos Ustedes se imaginan Lírico en la Casa rozando su mejor momento El Mayor Clásico en busca de su mejor momento Bueno, devolver a sus mejores momentos Ponte un polo che, 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 comprate un reloj No se olviden de que El Mayor Clásico Fue uno de los mejores dembouseros de República Dominicana Lo es, pero fue el mejor en República Dominicana en su momento Y Sekibizini en su mejor momento también Con la canción Deja de Hablar de Mí El Tiempo y muchísimas canciones tiene Sekibizini en la avenida actualmente El Alfa, el jefe, el jefe del movimiento Ha decidido hacerse un cambio de look Que yo le llamo el look Tekashi Un flow Tekashi, ¿no? Debido a que Tekashi fue el que vino con esta moda Del cabello, del pelo, de varios colores Pues, miren eso señores El Alfa, el jefe Si que hay que resaltar de que El Alfa se está comiendo el gimnasio Está bastante fuerte este artista, ¿no? Dice el Alfa ¿Qué prefieres? ¿Estar bueno o tener dinero? Aquí están las dos Y un chin más Si tú tienes tanto dinero, Alfa Te pongo mi número de crédito Aquí mi tarjeta de crédito Para que me mandes Par de pesos Alfa, el jefe Yo soy Yeezy TV Espero que te suscribas Y te deseo que El próximo San Valentín Tengas tantas chapeadoras Como suscriptores Que yo tenga En ese momento Yo me despido Ay, pero suscríbete Es que tú estás viendo el video Pero no Suscríbete, ve Suscríbete, suscríbete Suscríbete Yo te espero aquí Suscríbete Y activa las notificaciones, bro O bro O sister I don't know, bro Yo me despido Así, mi gente And we're down We go Oh, oh, oh Oh, oh Oh, we're down